Un consejo que te hubiera gustado, te hubieran dado en tu juventud, pero no tomaste. Hay que escuchar a los que ya pasaron por el camino que tú vas a... Por lo que tú vas a pasar, ya hay gente que pasó. Tienes que escuchar y tomar en cuenta lo que te dicen. Aprender por cabeza ajena en otras palabras. Hay que hacerlo. Tienes que escuchar.